Gracias por preocuparse, Julio César Chávez Jr. narra con su propia voz su verdadero estado de salud. Luego de que comenzó a circular la noticia donde señalaron que el hijo del reconocido excampeón del boxeo mexicano había sido recluido en un hospital psiquiátrico, el mismo Julio César Chávez Jr. salió a desmentir los rumores y aclaró lo que realmente le está sucediendo. Al parecer, su esposa había buscado ayuda luego de que sufrieron la sobredosis. Sin embargo, el boxeador decidió ponerle un alto a dichos señalamientos al mostrarse completamente sano ante las cámaras de un reconocido medio de comunicación. Amigos, ¿cómo están? Les habla Julio César Chávez Jr. Les mando un saludo a todos. Supe las nuevas noticias que han estado saliendo sobre mí. Todo es falso. Me están viendo aquí. Gracias por preocuparse, pero les mando un saludo. Estoy listo para pelear. Pronto los veo en el ring, aclaró el boxeador mexicano en el video. Pero ya que Julio César Chávez Jr. saliera a desmentir los rumores, se había señalado que supuestamente ingresó a un sanatorio mental y fue puesto en observación por una potencialmente peligrosa ingesta de píldoras. Cabe destacar que su propio padre, Julio César Chávez, ya había señalado en sus redes sociales que todo se trataba de una nota amarillista y que antes de dar por hecho cualquier situación, era mejor que trataran de contactar a su hijo. Anda circulando una nota amarillista de que mi hijo Julio está en un psiquiatra. Es totalmente falso. Mi hijo está en su casa en Los Ángeles. Si quieren saber de él, háblenle a su casa, expresó en sus cuentas oficiales el padre de Julio César Chávez Jr. ¡Suscríbete al canal!